Hola mis amores, espero que estén muy bien, yo soy Jansi y bienvenidos un día más a nuestro canal Y mis amores en el video de hoy lo que toca es abrir la Ipsy Bag Y antes de comenzar con el video les quiero pedir una cosita que se esperen hasta el final del video Porque les voy a estar mandando saluditos a muchos de ustedes que me lo pidieron Así que si, vamos a comenzar Bueno, aquí la tengo y este mes si tengo que decir que llegó en punto, llegó en la fecha que tenía que llegar Llegó exactamente, me llegó el día 16 y hoy es 25 O sea que llevo un montón de días esperando para abrirla, ya estaba como Pero al fin vamos a comenzar Ok, vamos a verla Ay, miren que linda Este mes es azulita y yo vi por redes sociales que había una dorada y esta azul y yo estaba deseando que me llegara el azul Me escucharon Pero la bolsa no me mata, miren, se las voy a enseñar Miren, no sé si la pueden ver bien, aquí es como una telita Entonces aquí tiene como glitter pero tiene unas partes que tiene unos parches Como que no está parejo el asunto No entendí, se va a dar tape, sí No entendí Miren, adentro no vino más nada Está vacía Vamos a abrirla Y lo primero que veo es La tarjetita De este mes Y estas son como las bloggers Destacadas de este mes, algo así, no sé Bueno Las tarjetas es lo que menos me importa Lo primero que veo es como Ay, qué bonito No sé ni lo que es por el empaque Está precioso Me encanta, qué lindo Miren qué colorido Está bello, me encanta Y es de la marca Glamour Tolls Mmm, qué lindo Y aquí atrás, oh, es un bronzer Y es mate Y es cruelty free Que es libre de guardar Es libre de crueldad animal Me encanta eso No sé si el producto será bueno o malo Pero ya con el empaque 10 puntos Vamos a verlo Está súper lindo el empaque también ¿Lo ven? Es así, tiene como Muchos besitos Está bello Y, oh, wow Tiene un muy buen tamaño Miren el color Yo creo que este color Se me puede servir Sí, esta es mi tono Está súper lindo Vamos a hacerle un swatch por aquí Ay, es como Es polvoso, ¿no? Es un bronzer en poco Pero es como cremosito, ¿no? La textura esa de polvo, polvo Ay, se siente súper rico Miren Y vamos a hacerle el swatch por aquí Tiene un color súper lindo Tiene un color súper lindo, súper naturalito Me gustó Yes Vamos a ver qué más Lo otro que tengo por aquí Y es de la marca No sé cómo se pronuncia Para nada No tengo la menor idea de qué marca es Pero yo creo que es esta de aquí Y esto es Oh, esto es para las cejas Dice que Como que es para unas cejas perfectas Y todo eso Bueno, esto también es cruelty free Y es para las cejillas Nunca había oído esa marca Vamos a ver Yo espero que esta vez no me traigan No me llegue nada roto Porque la otra vez Ay, pero es muy chiquito Pero bueno Así se ve, este es el tamañito Y cuando lo abres Ah Qué lindo Es así Está como muy claro para mí Yo creo Creo que lo puedo usar como Sombras de transición O tal vez para las cejas Sí, porque no Pero bueno Está un poco claro para mí Pero También Lo otro que me llegó es Uh Esto de aquí Que es una CC Cream Y es de la marca It Cosmetics Esta marca sí la conozco Me encanta Dice que Esta CC Cream Es para corregir el color Que tiene Cobertura alta Que es anti-edad Y que tiene Un serum Hidratante Y también tiene Un protector solar De 50 Y está súper bueno Miren No sé si lo pueden ver ahí Traten de verla Por favor Ah Y este me llegó En el tono No sé si lo pueden leer Me llegó En el tono Medium Qué bueno Porque cuando ellos Me preguntaron Las características de mi piel Cuando yo me hice la suscripción Lo puse Que era Medium Entonces se lo tuvieron en cuenta Miren Es así Me gusta Está en un buen tamaño Este es un muy buen tamaño Y aquí Todo lo que dice Es lo que decía la cajita Vamos a probarlo Puso un poquito Porque no quiero que se gaste Ahí está el color Así que tiene buena cobertura Es como una basecita Pero es una CC cream Uh Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Lo otro que veo Es Es esto de aquí Que es para el pelo Y es de la marca Marantony Cada vez que veo Vasco de Marantony Un producto de belleza Me da mucha gracia Porque me imagino Marantony cantando Uno con cosas de belleza Pero En fin Y esto es Un hidratante De aceite de coco Y chía Y es para el pelo Y dice que tiene Un acabado Profesional Es para O dice que tienes que aplicar De una a tres Como pompitas Como Tres veces De una a tres Dependiendo del largo Y del grosor de tu pelo Y Que Que más Que más Que más Pues eso Que te hidrata El pelo Gracias Y si porque ya lo necesitaba Mis puntas están muriendo Miren eso Pueden ver eso Que horror Pero bueno Vamos a ver si Y tiene En serio Está bastante grande Oigan Tiene bastante Para viajes Está súper bueno Y me gusta mucho Gracias Ipsy Y solamente queda Una cosita Y vamos a ver Que es Lo otro Que tengo Por aquí Es esto Me digo Un labialcillo Y es de la marca No sé Como se pronuncia La marca Esta tampoco Magna Vamos a decirle No sé No sé Ay que ignorancia No sé Como se pronuncia Esta marca No sé Es que nunca Había oído No sé Que marca Es Miren Díganme Es griseo Yo creo Bueno Es esto Que está en negrito Aquí ¿La pueden ver? Díganme Cómo se dice Y es un rojo Súper lindo Y es en negrito Y es en el tono Es en el tono Pinot Noir Vamos a hacerle Un swatch Y así es Como se ve El bombito Es como así Tiene bastante buen tamaño Para hacer una muestra Está bien Y Ok Vamos a hacerle El swatch Oh Es un gloss Es un gloss No es un labial mate Es un gloss Pero tiene muy lindo color Miren que lindo color Me gustó muchísimo Súper lindo Ok Resumiendo De todo lo que me llegó Lo que menos me gustó Fue esto No porque sea una mala marca Ni siquiera la he probado No sé si es buena o mala Pero Siento que en comparación Con el resto Vino muy chiquito Y que además No es mi tono Porque para cejas Y Eso es como muy clarito Para mí Y además Que las sombritas Tienen como Como glitter Y Ni modo que Tienen las cejas Con un montón de brillos Esto me fascinó Está súper bueno Muy buen color Muy buen tamaño Me recuerda muchísimo Al Hoola de Benefit El tono se parece bastante Y yo amo A Hoola de Benefit Esto está súper bueno también Esto me va a salvar la vida Lo sé Porque necesito hidratación En este cabello mío Y el labial está súper lindo Me encanta Porque es un gloss Como Si no quiero Usar algo mate Porque siempre Me pongo lipsticks Como mate Y este es un nuevo acabado Está lindo Y Me encantó La bolsita de este mes Estuvo súper buena Nada de fallos Porque me llegó a tiempo Nada vino roto No lo puedo creer Estoy feliz Y esto no es que sea un horror No me mata No está tan mal Pero no es algo Que me mato Esto me gustó también Aguare con ella Para sombras La utilizaré tal vez Si mis amores Eso fue todo El videíto Por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo No se olviden No se olviden de regalarme Un like Y suscribirse a mi canal Por ahí abajito Donde dice suscribirse Recuerden que tengo Todas las redes sociales Del mundo Que son Facebook Twitter Instagram Y hablando de Instagram Mis amores Yo siempre estoy poniendo En mis historias de Instagram Comentarios que ustedes me dejan Cositas lindas Que me gustan Y quiero que el mundo lo vea Y si no me sigues en Instagram Obviamente no te vas a enterar Si algo de lo que tú me pusiste Fue lo que yo posteé Entonces ¿Qué estás esperando Para seguirme en Instagram? No lo entiendo No Que alguien me lo explique Aquí voy a esperar A que alguien me lo explique Es que quiero que sea en Instagram Porque me gusta mucho Cuando la gente me escribe Yo respondo por privado Es como una conexión Entre ustedes y yo Y yo siempre 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 Respondo Siempre respondo De hecho Los saluditos que voy a estar dando ahora Son a personitas que me han escrito Y que siempre estoy hablando con ellas Constantemente por Instagram Y en los comentarios De los videos Y todo eso Y los saluditos son para Tini Machado En serio Hermosa Muchísimas gracias Por siempre estar apoyando mis videos Por siempre estar dándome comentarios Súper lindos Y todo eso Te mando un súper beso También para Leandro Pachón Montilla Un besito para ti Para Carla Mora Para Andrea Perdón Lo más probable es que diga tu apellido Totalmente mal Pero el saludo es para Andrea Stewart No tengo la menor idea De cómo se pronuncia eso Hermosa Pero te mando un súper beso Para Perla Velázquez Y por último Pero no menos importante Otro saludito para Paola RG Un besito hermosa Y mis amores Si quieren que les mande saluditos Me lo dejan En los comentarios De este video Y también No me voy a cansar De repetirlo Va a ser agobiante Todo este video Pero Tienen que decirme en Instagram ¿Ok? Esa es la única condición Que pongo Quiero amor En mi Instagram Y les va a aparecer Por aquí abajo Es Yansi.arencilia Y ya mis amores Ya no los voy a Agobiar más con Instagram Ya Los dejo su conciencia Si quieren van y me siguen Y si no pues No sé si puedan dormir bien esta noche Sin seguirme en Instagram En serio Los quiero muchísimo 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 Gracias Porque ya somos muchísimo Más de dos mil Somos dos mil Trescientos algo Ya pronto 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 Estaremos en los tres mil Y eso es gracias a ustedes Gracias al apoyo que me dan En serio Muchísimas gracias Porque Es muy importante para mí Y los quiero mucho 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 Nos vemos en otro video Bye